Por esto el Génesis, que recoge, como he dicho tantas veces, las leyendas mitológicas, leyendas históricas, el mito es más allá de la historia, de Babilonia, lean ustedes en moderno Babilonia, ahora se llama Irak, Irak. Ahí nacimos. No, los líquidos dicen que no, que en Etiopía. En Etiopía nacimos y éramos bastante quemaditos. O sea, que el origen de la humanidad es oscuro, negrito y etiópico. Y es posible, es la última palabra de la paleoantropología. Pero hasta ahora se había creído que el origen del hombre estaba en Mesopotamia, entre el Tigris y el Eufrates, que ya no tienen puentes, como saben, antes los tenían. Pues ahí nacimos. Y ahí nacieron las grandes leyendas del devenir y del aparecer del hombre. El Génesis recoge estas leyendas. La leyenda de Gilgamesh, por ejemplo, o de Unapistim, están en el Génesis. Y fíjense el Génesis sin saber, sin saber quiere decir, bueno, diciendo más de lo que sabían. Me gusta decirlo así, lo que pasa es que se entiende mal, ¿verdad? Cuando yo digo el autor del Génesis dijo más de lo que sabía. ¿Ustedes qué entienden? Hombre, cuando uno dice más de lo que sabe, es tonto. Los tontos dicen más de lo que saben, ¿no? Hay otra posibilidad. El que dice más de lo que sabe, o es tonto o está inspirado. Los evangelistas dijeron mucho más de lo que sabían, porque les soplaban. Es como el alumno en junio. ¿Hay quien dice mucho más de lo que sabe en junio? Y se lo sacan de aquí. Bueno, claro. Bueno, pues eso estoy diciendo. El Génesis dice mucho más de lo que sabe. Y fíjense, no parece intencionado, pero lo es, sobre todo en Babilonia. Dios se entretuvo durante seis días, fíjate, cósmicos, durante seis días cósmicos, pintando el cuadro. Separó el cielo de la tierra, como si fuera un artesano. Separó el cielo de la tierra, las aguas de la seca, la seca que es la tierra, la separó. Luego puso estrellas en el cielo. Es curioso, no hay luz todavía, pero en fin, esto es un descuidillo del Saddam de aquella época. Pues las estrellas en el cielo y después hizo el día, hizo la noche y apareció la luz. Muy bien. Y el sol, poco a poco, pues los mares, en los mares los peces. Este sabía más de lo que decía, la vida nació en el agua. Mares, los peces, luego vienen los anfibios, los reptiles, los pájaros voladores. Luego ya los animales libres del agua, los que corren por la tierra. Y empiezan los vertebrados, los cordados, los mamíferos, en fin, los pónquidos. Y el último, el guapo de la serie, que somos nosotros. Aquí está. Seis días, bueno, cinco días. Se entretuvo Dios pintando la tierra, llenándola de aguas, animales, plantas y vida. Y al final aparece el hombre. Todo el cuadro se pinta para que él llegue. Y él llega, no antes de que pueda llegar, sino cuando puede llegar. Si el hombre hubiese nacido, apenas creada la tierra, está pensando el autor, inspirado. Que no tonto. Si el hombre hubiese nacido, cuando la tierra era una bola de billar, antes de que nacieran las aguas y los mares y los bosques y los peces y los pájaros y los animales, si hubiese llegado en la tierra pelada, pues venía muerto. ¿Cuánto dura un hombre en un desierto? Qué curioso. El hombre para vivir necesita un paraíso terrenal. Así lo escribe el Génesis. Un hombre en una cárcel no dura. En un desierto no dura. Necesita paisaje. ¿Cuándo lo entenderemos? Y lo necesita de tal manera que una de las lacras del siglo XX, como decía Lorenz, es la agresividad. Y no vio lo de ahora. Nos pegamos, pero con todo el gusto de todos los siglos. La agresividad. Y la agresividad tiene una fuente y un origen. Y es que el hombre para vivir necesita un paraíso y unos metros cúbicos mínimos que en las ciudades no se tienen. Aquí nace la agresividad. Es decir, que vivimos inhumanamente en las ciudades. Ya lo sabemos. Y de hecho, la gente que puede, de estampida, el viernes se vacía en las ciudades. Gracias a esto sobrevivimos. Y gracias a esto aquí no estamos muy nerviosos los que quedamos en ciudad en viernes o en sábado. Bueno, es verdad. Sí, sí, si el niño no tiene unos metros muy serios, no solo de espacio, sino de aire limpio y de paisaje, es inhumano, inhumano. Es decir, que cuando coges a un hombre y le cierras o le ciegas debajo los pies la hierba, lo estás matando. Para matar a un hombre no hace falta matarlo. Fíjense cómo nos podemos lavar las manos todos. Basta, pues no lo saben los americanos, lo están haciendo. Matarle el paisaje, cortarle el agua, ensuciarle el aire y hacerle la vida agresiva imposible, tocando el paisaje. No lo hemos pensado, ¿verdad? Quizá es la primera vez que la teología, siempre ha hablado de alguna forma de Dios como creador del cosmos, pero ahora se mete en el cosmos como lugar indispensable para el hombre, el hombre que es el lugar indispensable para que Dios se revele. Fíjense, entonces, un hombre sin cosmos o con cosmos trastocado es un hombre inestable, un hombre malogrado, un hombre nervioso, un hombre con el cristal empañado y Dios se revela mal en este hombre. Es decir, el hombre es la revelación de Dios, pero un hombre trastocado revela mal a Dios y al hombre se le trastueca cuando se le mueve el subsuelo o el suelo debajo de los pies. Por esto he dicho que hablaría ahora dos palabras de la ecología, que es indispensable. Es también el Deuteronomio, después el Éxodo y, en general, el Antiguo Testamento, el que, otra vez, diciendo más de lo que sabe, está diciendo lo siguiente. ¿Se acuerdan de cuando Adán, nuestro abuelito tan bueno, pecó? Dejamos el pecado original algún día, tendré que hablar del pecado original porque también es de otra forma ya. Ya no es como el catecismo de cuando yo estudiaba. Pero una vez que Adán había patinado, ¿qué le dijo Dios? Bueno, pues que le echaba del paraíso. ¿Y dónde le castigó Dios a Adán? En el paisaje. Sembrarás y no recogerás. La tierra que siembres te dará arbustos y abrojos y espinas y la creación se volverá contra ti. Y cuando los israelitas son infieles a Dios, fíjense, sí dicen más de lo que saben. Dios se encarga con Moisés y dice, ahora, como has pecado contra mí, tus ovejas serán estériles, tus vacas no darán leche y tus cosechas serán delgadísimas. O sea, habrá minicosechas. ¿Dónde le duele al hombre? En la tierra y en los animales. Lo aprenderemos de una vez. También cantan aquí dentro la tierra, las plantas y los animales. Por eso, el hombre del siglo XXI, y eso es muy triste, esto es del padre Rahner, será un hombre mejor que nosotros. Pero en buena parte lo será gracias a lo que venza sobre nosotros. ¿Saben lo que esto significa? Esto es una alemanada, pero está muy bien dicho. El hombre del siglo XXI será una sociedad nueva y seguramente más feliz que nosotros, pero lo será en la medida en que se haya desprendido de muchas barbaridades nuestras. Es decir, esto es lo triste, el hombre que venga será feliz más que nosotros, pero en gran parte lo deberá a aquel lugar por donde no será hijo nuestro. Horrible, ¿verdad? Nosotros nos cargamos los bosques del mundo, que son los paraísos del mundo. Nos estamos cargando. El hombre mañana será feliz gracias a que los tendrá que repoblar y si no, no será feliz. Nosotros estamos envenenando los ríos del mundo y las aguas dulces y transparentes donde viajan los peces. Nuestros hijos serán felices gracias a que hagan, como el Manzanares, un río habitable. Nuestros hijos serán felices, pero gracias a que eviten las guerras que asolan el mundo. Y así sucesivamente. Es decir, que si queremos hacer un hombre infeliz, basta matarle el paisaje. Tú coge un hombre, dale 400 hectáreas de desierto y suéltalo. dentro de una semana, pues verás el esqueleto y tiene muchas hectáreas para correr, pero no puede vivir. No dijimos ya al principio de estos estudios que los viejos habían inventado, sabían tanto los viejos, que la manera muy seria, pregúntenle a Ovidio, la manera más seria y más fina de matar un hombre poco a poco se ve odias, es cambiarle el territorio, desterrar, destierro. ¿A ti te gusta Madrid? Pues mira, no lo volverás a ver en tu vida. Eso es matar. Ovidio, por ejemplo, que en el Mar Negro no se consoló jamás del destierro de Augusto. Y cuántos desterrados en la historia se consumieron de pena. Y estaban en territorios que a lo mejor eran incluso más hermosos, la Siberia, dicen que es hermosísima, miren los millones que han muerto en Siberia, en el hermoso territorio, pero no era el suyo. ¿Ves cómo el territorio hace falta? Lo llevamos dentro. Y cuando nos morimos queremos volver al territorio de la infancia, porque suena todo dentro de nosotros. Si no, porque quieres volver. Porque si has pasado la vida en Argentina quieres volver a Madrid para morir. ¿Qué pasa? Que el territorio de Madrid, el paisaje de Madrid, suena dentro de ti. Y me quiero morir que me suene todo el interior, el paisaje de Madrid que llevo dentro de mí. Es fundamental que lo entendamos. Y repito, con tal que al hombre esté en torno, la última esfera, el cosmos, se le mueva, el hombre se desorienta. Luego, el hombre del siglo XX va siendo matado gracias a que el ambiente es matado. Y el hombre del siglo XXI será más feliz gracias a la recuperación del ambiente. Y, como dijo el Vaticano primero, que la creación es el lugar donde Dios se manifiesta, va viniendo hasta que se manifiesta totalmente en el hombre. Así tenemos que decir que por el cosmos, el paraíso, para breviar el paraíso, es el cosmos en pequeño. El paraíso terrenal, la luna fértil, la media luna fértil de Mesopotamia, donde hoy tenemos guerra, o el paraíso de cada uno, o el Guadarrama, o la islita donde has nacido, es igual. Aquello que ha pintado un interior en tu corazón. Este cosmos es el que hace posible que tú vengas siendo el que has de ser. Y cuando tú vas siendo gracias al ambiente paradisíaco el que has de ser, Dios va manifestándote en tu vida. Cuando tu territorio está devastado, Dios no se puede manifestar. Por eso, toda la historia, pasado y futuro, suena dentro de mí, pero también todo el cosmos suena dentro de mí. Si es verdad que hay miles de millones de galaxias, esto es decir barbaridad y no sabemos lo que significa esto. Una galaxia ya no nos cabe en la cabeza. Y si son miles de millones de galaxias, para el Génesis, ninguna es inútil para que llegue el hombre. Y cuidado que supongo que nos moriremos sin haber visto nunca la más lejana galaxia. Ni el hombre del pasado mañana tampoco. Pero sin embargo, está sonando, como decían los griegos, la armonía del universo y esta armonía necesita de todas las notas de todo el universo. A que si hay galaxias a miles de millones de años luz dentro de nosotros, la sonoridad de esta galaxia empapa los ambientes del mundo, llega a la tierra o a las tierras donde haya hombre u hombres y este hombre, gracias a esta sonoridad, es capaz de recoger todo, toda la vibración del universo en sí y manifestar la presencia de Dios. Digamos por tanto que el Génesis cuando dice que Dios es creador podía haber dicho Dios creó al hombre con lo cual ya nos hacía hermanos y estábamos en este ambiente, pero empieza diciendo Dios creó el cielo y la tierra. El cielo son las esferas de los planetas para arriba, galaxias y la tierra. Pero va ordenándose, Dios creó el cielo y la tierra y luego en la tierra las estrellas, los animales, las plantas, los marcos y el hombre. ¿Ven cómo va viniendo? Todo esto es hijo de Dios. De todo esto no hay una partícula inútil, como en una sinfonía no hay una nota inútil. Y todo esto, aunque no lo entendamos, suena dentro de nosotros. La astronomía y la astrología que preocupó tanto a los medievales y hoy vuelve a preocupar, es una mini nota de la gran nota del concierto del universo. Está claro que la luna influye, hombre, evidente. Y el sol, hombre, el sol, que se apague, verás, se influye, que se apague. Pero es que el sol es influido a su vez por, claro, todos los astros influyen en nosotros, como nuestro paisaje, es igual. Tú le quitas a un hombre, lo acabo de decir, quítale a un hombre el paisaje, verás, lo has desterrado, se puede morir de pena. Oye, pero en el mar negro no hay paisajes iguales, que los de Madrid, incluso mejores. No lo sé, supongo que sí. Y no, pero un madrileño en un paisaje mejor que el de Madrid echará de menos a Madrid porque lleva el paisaje dentro. Se puede decir mejor. Lleva el paisaje dentro y el paisaje le suena dentro. Y el madrileño es madrileño por muchas cosas, pero también por el ambiente y el paraíso de Madrid. Sí, como el ruso es ruso por muchas cosas, pero también gracias al paraíso de Rusia, que lleva dentro. Ven cómo en todos nosotros el paraíso cobra sentido y canta. Y ven cómo el hombre necesita todo un paraíso para ser el hombre que es. Y vemos entonces cómo nos dolerá mucho que matemos a un hombre. Pero es que sin matar a nadie estamos matando capacidades humanas y hombres cuando estamos intoxicando el aire, haciendo imposible la vida en los ríos, matando el mar o mandando petróleo en el mar, cargándonos los bosques de la Amazonía, por ejemplo. Con lo cual, habrá que decir lo siguiente. Si esto es así y si Dios se revela en el hombre que necesita el paisaje para ser hombre, cualquier atentado contra el hombre es un atentado contra Dios. Lo que hacéis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Pero hay que dar un paso más. Cualquier atentado contra el paisaje o el universo es un atentado contra Dios. Y por esto Dios, cuando quiere castigar al hombre o de castigar, no lo tomen mal porque hay que explicarlo también. Bueno, lo diré para que no me quede en el aire en dos palabras. Cuando Dios quiere castigar al hombre, le seca el paisaje en torno. Tus ovejas serán estériles. Sembrarás y te darán espinas. ¿Y qué tiene que ver? Ahora ya lo sabes qué tiene que ver. Ahora digo lo del castigo. Solemos decir castigos y el Génesis, bueno, no, el Antiguo Testamento habla de castigos porque el hombre primitivo puede tener que castigo. Dios no castiga a nadie. No. Dios es mucho más profundamente autor de todo. El castigo es exterior y Dios no es exterior. Luego no puede castigar. ¿Y qué tiene que ver? hay una columna, un palo de alta tensión que hay que evitarlo cuando van con niños. Bueno, se ponen a jugar allí y claro, yo de golpe descubro que hemos acampado junto a un poste bastante fácil de escalar y sin espinas donde pasan tres cables de alta tensión. Recoja a los niños y les digo, podéis jugar todo el día tranquilamente. Al que vea que se encarama por el palo le doy dos tortas esto se llama un castigo. ¿Qué tiene que ver encaramarse al palo de alta tensión con las dos tortas? Las dos tortas son exteriores al hecho del niño, ¿verdad? Esto se llama un castigo. Esto no lo hace jamás Dios. Lo digo de otra forma. Queridos niños, el que se encarame por el palo y toque aquel hilo se queda tieso esto es un castigo. no es una consecuencia. Dios no castiga. Dios está en el interior de las cosas que dice las cosas tienen consecuencias. Si tú te coges con la mano en un cable de alta tensión te carboniza. Esto no es castigo. Esto es efecto. Tú te tiras de un quinto piso y Dios te castiga y quedas aplastado. No. Tirarse de un quinto piso aplasta. Es una consecuencia. Traduzcan. Como eres malo tus ovejas no van a parir. Esto no es un castigo. Es una consecuencia. Cualquier burrada del hombre tiene efectos sobre el paisaje. ¡Ay, Dios mío! Y sigue Dios. Ahora va la astrología. Durante siete años no lloverá sobre tu tierra. Un castigo de Dios. Una consecuencia. Te has portado de tal manera que esto hace que no llueva. Lo sabe o no lo sabe el hombre. Esto es nuevo, ¿verdad? Esto es del Antiguo Testamento. Lo que va a hacer del Antiguo Testamento es nuevo. A ver. Y así que es verdad. Nos damos cuenta. Dios no castiga, no. Y hay que invertir los términos. Yo puedo decir al niño que se encarame le pego las bocetadas. Y esto es un castigo porque no tiene relación. Ahora, si yo digo si te encaramas y tocas te vas a quemar eso no es un castigo. Es una consecuencia. Si te tiras del campanario para abajo vas a quedar cuajaringado abajo. Es consecuencia, no es castigo de nadie. Pero pues si tú te portas mal con tu hermano sufrirás sequía. Esto influye por aquí arriba. Sí que influye. Somos hermanos del paisaje. Lo ven. Yo soy hermano de este y del abuelo y del nieto y de la estrella y de la galaxia y del primer día de la creación. Eso es tremendo. Tremendo y grandioso. Fíjate a donde llego. Alargo la mano y toco a Adán y estiro un poco más y toco pues los animales los reptiles del jurásico. Y tiro un poco más y alcanzo pues las primeras estrellas del Big Bang y tiro un poco más y estoy en Dios. Así soy de grande y no puedo maltratar el paisaje sin que el hombre sufra. Hoy estamos nerviosos porque tenemos paisaje insuficiente y al revés y yo no puedo hacer que mi hermano sufra sin que alguna estrella cambie su rumbo sin que una abeja se quede estéril sin que llueva deje de llover siete años sobre la tierra sin que los ríos salgan de madre es consecuencia de todo. Nos daremos cuenta de una vez. Ven la ecología si es profunda tiene su raíz en la misma creación de Dios y la ecología de la cual hablamos tanto hoy nos gloriamos tanto del descubrimiento está en la primera página del Génesis que a la vez es una copia de unas páginas de Babilonia o del poema de Gilgamesh. para que el hombre apareciera Dios tuvo que entretenerse pintándole el paisaje que si no el hombre no puede vivir. Esta es la ecología. El hombre es de tal categoría que sin todo el paisaje de la tierra más todo el paisaje del cosmos que rueda y canta en torno de él el hombre no puede ser el hombre que ha de ser. Así que somos hermanos de toda la creación. Y así se explica que nuestros sentidos que miran la creación si llegan a abrirse bien vivir es despertarse si llegan a abrirse bien los sentidos los oídos las manos los ojos cada vez profundizamos más y en vez de ver la cáscara de la creación vamos al corazón de la creación y de golpe si llegamos al corazón la creación se pone a cantar. No es un adversario no es siquiera un colega un caminante con nosotros es una nota que nos falta para que vibremos canta la creación y danza los cielos pregonan la gloria de Dios los cielos son las galaxias que están a millones de años luz de nosotros los cielos pregonan la gloria la canta ahora mismo hago una pregunta y termino el hombre del siglo XX tiene el cogollo abierto de tal manera todos los balcones abiertos que cuando le entra la creación se hace una sinfonía y todo se pone a cantar ¿sí o no? no pues debería hacerlo rápidamente esta es la dimensión y el significado de la creación ver la creación como un lugar de explotación de enriquecimiento de acercamiento para afiarlo que es lo que hacemos esto es devastar el paisaje que es matar al hombre cuando uno se acerca con respeto y con admiración a la creación toda se pone a cantar toda se ilumina igual que Moisés que era un profeta y subía por el Sinaí detrás de una oveja y Dios bueno y vio la zarza que ardía y dijo voy a ver que pasa con aquella zarza y Dios le dice Moisés descálzate que la tierra que pisas es tierra sagrada a todo hombre se le dice lo mismo Moisés descálzate camina por la creación pero descalzo la tierra que pisas las estrellas que miras son sagradas Dios está en ellas y las necesitas todas para componer tu ser si prescindes de alguno o de algún punto de la creación el pulso el que tienes dentro de ti no lo compondrás no será total pero si logras componerlo verás como todo es una canción ese es Dios ese es el Dios no de los filósofos ni de los teólogos ni de los moralistas ni de las religiones es el padre de todas las cosas y todas viven se mueven ruedas